El Club de Literatura Infantil y Juvenil es uno de nuestros espacios de promoción de lectura. Este está dirigido a padres, promotores de lectura y docentes. Allí conocemos los mejores libros de la literatura infantil y juvenil, pero también compartimos nuestras experiencias, cómo a través de este material podemos trabajar con los chicos y con los jóvenes. Yo asisto al Club de Literatura Infantil y Juvenil hace un poco más de tres años y siempre me ha parecido muy interesante porque el Club reúne un grupo muy diverso de profesionales, de educadores, de editores. Durante todos estos años hemos leído una gran cantidad de cosas, una gran diversidad de cosas siempre orientados a la literatura infantil y juvenil. Los libros que estamos leyendo en este momento generalmente los sacamos de textos teóricos que hablan sobre los mejores libros de literatura infantil o sobre temáticas específicas sobre el tema y exploramos qué tan buenos son estos libros. Y también buscamos los libros que los asistentes traen para mostrarnos, para compartir sus lecturas a partir de la experiencia que han tenido con ellos en sus hogares o en sus trabajos. En el Club de Literatura abordamos toda clase de textos. Se entiende los saberes de diferentes autores, de las personas que allí llegamos, que son de diferentes tipos de profesiones y con un mismo interés, que es el amor por la literatura. Digamos, estudiando esto nace algo que no tenía pensado y es la pedagogía y la enseñanza de estos textos. ¿Cómo puedo cambiar, pues, no el mundo, pero si un niño enseñándoles la literatura? El Club de Literatura Infantil y Juvenil se realiza todos los jueves de 4 a 6 de la tarde en la sala de formación de usuarios que queda en el primer piso de la Biblioteca Luzán Clarán. Quiero invitarlos a que tomen de su tiempo todos los jueves de 4 a 6 de la tarde para que ustedes aprendan, para que ustedes se enriquezcan y para que ustedes entren a ese mundo maravilloso de la literatura infantil y juvenil. Yo quiero que sea hermoso, nadie, porque aquí todos son miedosos.